Una gesta con un sabor claramente solidario. En los últimos años siempre traemos aquí a nuestros protagonistas después de tomar parte en la Panda Raid, una competición, un rally un tanto peculiar, particular, para pilotos amateur y lo más importante es vivir la experiencia y sobre todo acabar la prueba. Algo que han hecho dos de los protagonistas porque no es el único equipo paletino que tomó parte en la misma prueba de que es una prueba de una competición que cada día va a más. Óscar Tejido y José Luis Franco están con nosotros con el equipo Classic Motor, ¿no? Classic Motor, sí. Bueno, antes de nada, bienvenidos. Gracias. ¿Cómo son las cosas? Que ya venís más elegantes que otras veces, ¿no? ¿Eso está bien? Vamos evolucionando, igual que la evolución de Panda Raid. Sí, porque otros años estabais así, digamos, caninos, ¿no? La edad va a subir, subimos el nivel de vida y la calidad del equipo al final. Bueno, pero ¿os ha costado bastante tiempo convencer a todos eso? Porque se os pasan las páginas amarillas, la camiseta que lleváis. Sí, hay bastantes colaboradores. Al final nosotros nos encargamos de la mecánica y mi padre se encarga de los patrocinadores. Nosotros nos encargamos de lo serio. Hombre, sacar dinero es algo bastante serio, ¿no? Bueno, también, no hay que quitar flores, pero bueno. Además, una equipación bonita. Me imagino que allí en África tan guapos no iríais. Más llenos de grasa, ¿no? Algún día, no siempre, pero algún día hay que ir guapo. También hay chicas y... ¿Cómo cuánto ha costado toda la broma? Pues dos mil euros de inscripción, más lo que te quieras gastar en coche, piezas y lo que quieras. ¿Y con los patrocinadores habéis cubierto, más o menos? Hemos cubierto una parte. No todo, pero hemos cubierto una parte. Y agradecidos estamos. Decías, Óscar, antes que teníais vosotros relación, así de veros, con los otros equipos palentinos, que erais cinco, ¿no? Sí, somos cinco. Y que a raíz de ahí, pues que tenéis una muy buena relación, que era futuro, ¿no? Sí, es decir, nos conocíamos de vista y tal, y a partir de esto, pues hemos cogido una relación muy buena y quedamos una vez al mes o tal y cenamos y está muy bien. ¿Acabasteis todos los palentinos o...? Sí, acabamos todos. Que eso es lo importante, ¿no? Sí, es lo importante. Porque vosotros de clasificación me contabais antes que, hombre, si quedas arriba mejor, pero no pasa nada. No pasa nada, nosotros no vamos a ganar ni a competir ni nada, vamos a pasar bien, a disfrutar de la experiencia y a pasárnoslo bien. Bueno, que todavía no hemos explicado. Bueno, diréis, esto de la panda, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Pues es un rally siete días, seis de ellos en Marruecos, ¿no? Sí. Y uno a la primera etapa Madrid, Marruecos, Este, Oeste, Norte, Sur, absolutamente todo, ¿no? Sí, en todos los lados. Y él ha ido, además, que sin Wi-Fi, sin cosas, y prácticamente con una brújula y el aparato que os dan, ¿no? Sí, sin móvil, sin tecnología, sin nada, y a nada, con la brújula, el mapa, y a contar kilómetros, y a izquierda, a derecha, y como se pueda. Bueno, estamos viendo las imágenes de años anteriores, en gobernos de 2017, la primera que fuisteis, 2017. Sí, el primer año fui yo solo. Tú solo. Vamos, con otro copiloto, pero yo solo. Y ha cambiado mucho. El rally ha ido más, sigue con la misma filosofía. Sí, va más, va más. La filosofía, al final, es la misma, muy parecida, pero va más. ¿Y se nota participación en nivel de organización? Ya el año que yo fui, ya no me acuerdo cuántos éramos, pero este último éramos casi 400 coches, por no decirte 400. 395. 395. Lo organiza una empresa española, ¿no? Sí, una empresa española. ¿Y por qué decidís tomar parte en este rally y no en otro? ¿Por qué singular, especial? Pues no te sé decir. Al final, nos surgió esta idea de un panda, un panda, un panda, y como decían con el 205, con el panda al final del mundo. Sí, y al final del mundo habéis ido. Y al final del mundo no ha sido. Bueno, yo recuerdo que el año pasado decíais que lo estabais pensando sin repetir, ¿no? ¿Tenéis ahí vuestras dudas? Yo lo tengo claro. No hasta que el cuerpo me aguante. ¿Vas a ir todos los años? Yo todos los años. ¿Tú, José Luis? Yo creo que también. Ya al final te engancha. Es una aventura muy bonita y gusta. Y te lo pasas muy bien y es una experiencia para cuando seas mayor muy bonita. Bueno, se puede ir con un panda y con un Marbella también, ¿no? Sí, con un Marbella, el similar. Es decir, Seat Panda, Seat Marbella y Fiat Panda. Lo que pasa es que el vuestro, imagino que habéis todos preparados convenientemente, ¿no? Adulterados, digamos. Hay que preparar mucho el coche para un... Vamos, que no tiene nada que ver con un coche de calle, quiero decir. No, 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 no tiene nada que ver con un coche de calle. ¿Y estáis durante todo el año preparando el coche? Sí, encima este año ha sido muy duro. Ha sido una paliza muy buena porque este año le hemos hecho un par de pastillitas y demás, le hemos adulterado además y... Sí. Y ha sido muy difícil cuadrar todo, ha sido muy difícil cuadrar todo. Pero sí, al final pues lo hemos pasado bien, aunque hemos sufrido durante el año. Pero este no es el del año pasado, el del año pasado, ¿qué disteis con él? El del año pasado pues se olvidó. ¿La dejasteis tirado? Se olvidó. El de este año es muy distinto al del año pasado, al del primer año, al del año pasado. Hemos hecho un coche de cero este año, hemos hecho un coche de cero. ¿A base de piezas o habéis cogido un coche y luego le habéis ido poniendo piezas? Hemos cogido un coche, le hemos desmontado hasta el último cable, hasta el último tornillo y todo, pintarle, restaurarle y desde cero, cero, cero. A vuestro gusto. Sí, a vuestro gusto. ¿Eh? El año pasado, creo que recordar, que ya tuvisteis problemas en la salida para llegar ahí a... A Motril. Y este año también. ¿Está bien? También. O sea que a vosotros lo de empezar bien no va, ¿no? No, no va. Pues la primera etapa fue de Madrid hasta el puerto. Hasta el puerto, hasta Motril. Hasta Motril, en esta oportunidad. ¿Y ahí ya tuvisteis problemas o qué? Sí, bueno, tuvimos que pasar por el desguazo a coger un par de piezas y tal. Sí, tuvimos que hacer intercalos. Bueno, como esta película ya la hemos vivido, ¿no? Como el año pasado, porque el año pasado a punto estuvisteis de quedarnos ahí en el deseparque. ¿No? Sí, nos jodió la caja y no entraban las marchas y casi no llegábamos. Pues eso, pues eso. Esta es una imagen precisamente del año 2018. ¿Mejor el de este año o el de pasado? A nivel personal. No tiene nada que ver. ¿No? Hombre, yo este año me he quedado con ganas de mucho más, de disfrutar más. El año pasado, pues bueno, me fui satisfecho de Marruecos. Este año, pues bueno, me he quedado con más. Entonces, vamos, ya repetiremos el próximo año. Hombre, la experiencia es un grado y... Y todos los años es diferente la experiencia. Bueno, me comentabais antes, decías, tanto como los samaritanos no, pero que lo habéis vivido de una manera muy particular. Que no habéis ido a competir, sino a disfrutar. A disfrutar. Que habéis tenido días muy buenos, ¿no? Sí, hemos tenido días muy buenos, de haber disfrutado. De estar de lo alto. Y haber puntuado bien. Y hemos disfrutado mucho más y hemos llegado tarde y hemos penalizado. Ahí estamos viendo ya imágenes. Estas son imágenes de este año. Sí, imágenes. Pero eso, ¿como cuántos kilómetros salen? Tres mil y algo allí. Y otros ochocientos así de bajar y otros ochocientos así de subir. Sobre unos cuatro mil y mucho. Entre dunas y demás, caminos de todo. Sí, sí, sí. ¿Os habéis perdido alguna vez, José Luis? Este año... ¿El año pasado? ¿Fue una o dos veces, o qué? Este año creo que no, ninguna. Y si nos hemos perdido de medio kilómetro o así, no nos hemos perdido. Porque es difícil, me imagino. Aunque os dan un mapa, no salirse, ¿no? Sí, pero al final es los mismos símbolos, lo mismo. Y al final te acostumbras y ya este año mejor. Bueno, decíamos que vais de samaritanos porque en más de una oportunidad habéis visto un poblado de niños. Sí. Y a darle la patada al balón, ¿no? Sí, yo el primer año paré en un campo de fútbol al lado de una carretera. El primer año. El segundo también volví a parar. Y yo este año le dije a José, no había ningún niño en el campo de fútbol. Y paramos en el campo de fútbol. Teníamos que repartir las equipaciones que nos quedaban. Sí. Y paramos. Y él me dijo, José, no pares, que no hay ningún niño. Le dije, no te preocupes. ¿Qué arsaltes? En cosa de cinco minutos vamos a tener el campo lleno. Cosa de cinco minutos y el campo lleno. Nos llegaron justitas las camisetas para todos los niños que salieron. ¿Cuántas camisetas llevabais? En ese momento nos quedaban 22 o 23. Pues mira, para hacer un partidillo 11 contra 11, ¿no? Un partidillo, bueno, sí. Porque aparte de eso, aparte de material deportivo, ya veis también material escolar, ¿no? Sí, material escolar. Bueno, no solo vosotros, sino todos, ¿no? Porque se recomienda o se obliga. La organización cada vez le gusta menos porque luego hay muchos problemas con los niños y tal. Pero bueno, sí, todavía llevamos material escolar y tal. ¿Quién ganó el partido? Nadie, todos. Fue una liguilla, no fue una liguilla, fue un toqueteo ahí de balón. A tocarla. Estuvimos viendo la calidad que tenían los niños. Y la tenían, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pero bueno, claro, mientras os pares a jugar partidos o van pasando coches, pero luego los vais encontrando tirados. Y como sois samaritanos y como tenéis conocimiento de mecánica, arreglarles. No todos, no nos solemos parar con todo el mundo. No, pues que si no, ya verás tú. Pero sí que nos paramos con gente. Bueno, para eso está la organización. La organización no tenía grúas y mecánicos. Hubo un par de días que en vez de llegar a las 6 de la tarde o a las 7, llegamos a las 10 o a las 11, por ayudar a la gente, por hacer amistades y por ayudar a la gente allí que está medio tirada sin saber lo que es una bujía y tal. Y ahí paraba cada dos por tres. Y cada dos minutos paraba. Es la suerte y la desgracia de saber un poco de esto del motor, ¿no? Sí. ¿Por qué pasa? Que algunos iban sin conocimiento alguno de cómo iba esto. Pues como al final es una aventura, la gente se tira la aventura sin saber el tema. Y sí, bueno, pues muchos padres con hijos o con hijas que habían visto un coche, un panda la semana antes de bajar, como quien dice. Para eso sí que es aventura doble. Yo no sé si tenemos imágenes o eran ya las que teníamos... Yo creo que esas eran las que ya... Ah, ya estaban todas. Pensaba que estaban todas empalmadas. Todavía tenéis, me imagino, que mucho material, ¿no? Muchísimas imágenes y recuerdos. Sobre todo aquí en la calle. ¿Cuál es lo que más te ha quedado grabado? ¿Este año? ¿Esta vez? Pues lo que más me ha quedado grabado fue un golpe que tuvimos con un hombre de la zona que frenó de repente, íbamos muy pegados y tuvimos un pequeño toque. Sí. Pero como anécdota, ¿sabes? De primer día, de ir al tema, a conducir, a conducir y ese hombre, pues el hombre salió de la carretera en mal momento y... Pero no era de la carrera ni nada. No, no, no. Era un hombre que iba por allí con otros dos. Un Córdoba que vio a la Guardia Civil, frenó, metió a la marcha detrás y nos dio. ¿Cómo la Guardia Civil? Vamos a los Mossos o como se llaman los de allí. Sí, a la policía de allí de Marruecos. Sí, a la policía de allí de Marruecos. Pero ya me habías asustado. Los gendarmes. Ya me habías asustado, a ver si hemos tomado Marruecos. No es el caso. No es el caso. Y en tu caso, ¿qué es lo que más recuerdas especialmente? Yo recuerdo aquel partido que paramos el segundo día con un chiquito de ocho años, descalzo, que jugaba de maravilla al fútbol y corría de una manera, para arriba y para abajo. Increíble. Y qué felicidad con la camiseta del Barcelona. Habértelo traído para el Villamuriel para la próxima temporada, ¿qué les hacía falta? Con la camiseta del Barcelona, que me jode un poco, que yo no soy del Real Madrid, pero bueno, allí la mayoría es del Barcelona. Fíjate que te iba a hacer el chiste fácil de todo, ¿qué es José Luis? Y vas y me llevas a la camiseta del Barcelona. Bueno, acabáis todos los días a las diez. Muchos días a las diez. ¿Y a qué hora salíais? A las seis. ¿A las seis de la mañana? Seis, siete, no sé. Nos salíamos pronto para revisar un poquito el coche. Lo dejábamos revisado por la noche, pero siempre por la mañana mirábamos niveles de aceite, ruedas, y siempre nos levantábamos sobre las seis, seis y media, siete. A ti si me acuerdo que me dices, ya no te acuerdas de mí. Si me acuerdo que me contaste una vez, que estuvisteis hasta altas horas de la madrugada, pensabais... A las tres de la mañana. Que no salíais, ¿no? Ahí reparando el coche. Ese día fue cojonudo. Sí, ¿no? Y pensamos... Vamos, yo pensaba que me tenía que volver a España el primer día, un calentón de aceite del copón, y yo pensaba que me tenía que volver para España ese día. Sí. ¿Pero esta vez nada? No ha habido ningún... No, este año ningún problema. ¿Nada de nada? Nada de nada. ¿Por el conocimiento o porque el coche estaba más preparado que otras veces? Hombre, por el conocimiento de ya... Del medio. ...de tener una base asentada de cómo van los coches allí. Y luego, pues porque nos lo hemos currado este año, hemos trabajado bastante. ¿Quién conducía más tiempo? Solís, Óscar. Igual. Él, él, él. Yo este año he conducido bastante, pero... Él, porque si lo llevo a coger yo, lo reviento. ¿Por qué? Porque yo soy muy... Impulsivo. Yo soy como el matador, yo siempre voy a cuchillo. Y él es más... Es un poco más calmado. Él va a disfrutar la historia, ¿no? Tengo más paciencia. Oye, durante todo este tiempo, porque estos son siete días... Insisto, uno en España, seis en Marruecos. Sí, sí, en Marruecos. ¿Entrenáis? ¿Preparáis algo? ¿O vais ahí a...? Este año no habíamos ni probado el coche. ¿Ni probado? Terminamos y nos íbamos el viernes a Madrid. El jueves a las tres de la mañana terminamos de montar el coche. Íbamos a... Eso sí que era una aventura. No, no salimos. Eso te voy a decir. Eso no es muy... Estuvimos los siete... Pues ponemos un par de vueltecillas para ver de qué va, ¿no? Nada. No salimos. Los siete últimos días antes de ir estuvimos 18 o 16 horas con el coche arreglándose. La última semana antes de ir. Pero bueno, que tenéis confianza en que iba a ir bien. Bueno, confiándose. Ya en la primera etapa tuvisteis ahí un pequeño susto. Lo mismo habéis dicho, me parece que le hemos cagado. Justamente el año pasado yo tuve un problema con el chasis que lo deformé hacia adentro y este año reforzamos todo el puntal. Y fue llegar el primer día y yo le decía, digo, si no llevamos a haber reforzado el coche, digo, nos volvíamos para España. Digo, dábamos la vuelta aquí en la rotonda y nos subíamos a traer para el barco. Sí, pero eso a nivel de coche, a nivel personal físico, no habéis preparado ni nada ni entrenado esto. Reventado, acabé. No, te digo antes. Ah, no, no. Antes estuvimos a tope sin dormir casi preparando el coche antes de venir. Pero en el plan físico y demás, o tomar alguna prueba, aparte de alguna prueba por otro coche. Somos chicos jóvenes. Sí, es que tienen que ver, los demás también, ¿no? Los demás también, pero somos chicos jóvenes, fuertes, adeptas, aventureros. O sea, pero hay que hacerse un poco al coche, digo yo. Sí, bueno, tenemos un coche de calle. Sí, sí. Tenemos otro Marbellita de calle. ¿Y qué vais a hacer con el coche? ¿Os costó llegar aquí o a Valencia a volver o no? No, no, se hace pesado porque es un panda y vas a 100, 120 y hasta aquí… Oye, que a 120 no se puede pasar. Sí, no, no lo hagas. En bajada es 120, en llano 100, en subida es a 60, 70. Pero ¿qué es del coche? El coche ahora le tenemos parado, porque hemos venido saturados. Pero dentro de medio mes o así ya nos pondremos otra vez a retocar los detallitos que hemos traído de allí. O sea, ¿qué es la idea? ¿Competir el año que viene con este coche? Sí, con este mismo coche, sí. ¿Vais a cambiar de planteamiento entonces? ¿No? Sí, sí, sí. No hacer uno nuevo, sino mejorarlo un poquitín, ¿no? La he conducido yo bastante y ha vuelto sano. Obvio, tu accionera es subastarlo, a ver si alguien lo quería comprar, ¿no? No nos lo van a pagar. ¿No? El detalle, vamos, es que al final coges uno y lo haces tú mismo. Pero bueno, la idea es esa, competir el próximo año con este un poquito más, no modificado, sino... Con los detalles... Con los detalles que hemos tenido este año que han flojeado un poco, pues un poco ya más mejorados y listo. O sea que estáis decididos a participar, ¿no? Yo sí. ¿Tú vos lo veis? Yo también. ¿Y solo en esta o en alguna aventura parecida? Porque de estas también hay algunas pruebas, ¿no? Sí, hay muchas más, sí, sí, sí. Pero no, en esta solo. Esta. Porque es con la que más os sentís identificados. Somos filas a la camiseta. Pues yo no sé si nos queda algo más en el tintero. Hombre, animad para el año que viene, a ver si ya no hay otras páginas amarillas. Todavía queda algún hueco. Hombre, sí. No muchos, ¿eh? ¿No muchos? No muchos, pero bueno, tenemos la parte de atrás. Pero la parte de atrás está limpia, o sea que... Claro, es que si alguien quiere animarse a patrocinarnos o lo que sea, bueno, pues aquí estamos. Hombre, y sobre todo para vosotros y para los equipos palentinos, que os den material para los niños. Para los niños. Camisetas, bolígrafos, cuadernos y demás. Cualquier cosa se acepta, sin ningún problema. Camisetas deportivas del Bellamuriel. Por ejemplo. Que os dicen en el pueblo, por cierto. Bueno, alguna vez ya nos han premiado y... Sí, ya nos han premiado, sí. Hicisteis un saqueo, ¿no? No creo recordar. No, no lo hicimos al final. ¿Al final no? No lo hicimos. ¿Y eso por qué? Se rompió el panda, según iba a decir. No, no, al final no lo hicimos porque no... No sé si estaba la idea tal, pero no... No sé cuadro lo que pasase. No, no tengo ni idea. No lo hicimos. Pero que en el pueblo sí que... Sí, bueno, en el pueblo, claro, sí, sí, sí. Claro que nos apoya. Al final dicen que si estamos locos de irnos para allá con un panda, pero... ¿El ayuntamiento? ¿También o no? También, no se va a ayudar. ¿Dónde está? Aquí tenemos el ayuntamiento. Ah, bueno, bien. El excelentísimo ayuntamiento de Bellamuriel. Bueno, pues excelentísimo. Y si el año que viene os da dinero, más excelentísimo. Más todavía. Yo no sé si nos queda algo, Óscar, en el tintero. Bueno, se queda para el año que viene ya. Sí. Un día con esa habilidad que tenéis, le desmontáis aquí abajo. Le desmontáis arriba y le montáis aquí abajo. Escucha. En un par de días, Danos. Sí, ¿no? Yo sé de uno que lo hizo, ¿eh? No vamos a decir aquí. Que eso sí que fue desmontar un cucho y montarlo en un sótano, ¿eh? Con otros oscuros intereses. Distinto a lo que ha puesto. José Luis, nos queda algo en el tintero. Hombre, saludar a los otros, sobre todo a los otros palentinos que tomaron parte, ¿no? Saludar a nuestros amigos que también han venido con nosotros y... Sí, saludamos tanto a los chavales de Astudillo, a Arija y a Gonzalo, como a Carlos y César de Melgar y a Ángel y María de Villamuriel. Oye, pues montaros entre todos una prueba de exhibición aquí. No estaría mal, ¿no? Sí. Un pequeño rally de exhibición, ¿o no? Es una idea. Sí, 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 aquí hacer algo. Sí que teníamos pensado hacer para, después de verano, un pequeño tramo aquí en... Pues claro, y... La fiesta de Melgar o la fiesta de Villamuriel, hacer algo, todos los que habéis participado, ¿no? A modo de homenaje. Claro, sí. Una concentración, algo así, para reunirnos todos los pandas que quieran y juntarnos aquí. Claro. Y juntarnos aquí. ¿Quedaría algo bien? Bueno, no os cobro los derechos de autor por la idea, ¿eh? Muy bien, Óscar, os salimos muchísimas gracias y hasta el año que viene, ¿no? Hasta el año que viene.